¿Qué es un esperpento? Para gastárselos en un prostíbulo y eso tiene una altísima responsabilidad y queremos conocer todos y cada uno de los detalles de los gastos que se ha hecho con esa tarjeta. Empezamos a tener conocimiento de que ha habido más tarjetas y queremos saber qué uso se ha hecho con esas tarjetas y se ha habido todavía más tarjetas en otras instituciones, organismos públicos dependientes de la Junta de Andalucía, que se hayan hecho cargo de cosas evidentemente que no tienen por qué hacerse. Yo creo que estamos ante un caso gravísimo, pero cuando digo gravísimo es gravísimo. A mí me sorprende muchísimo que la presidenta de la Junta de Andalucía mantenga un silencio, un silencio cómplice con esta situación. Oiga, estamos hablando de prostíbulos, estamos hablando de dineros públicos, estamos hablando de tarjetas, estamos hablando de mentiras en el Parlamento. El gobierno socialista de la Junta de Andalucía está absolutamente agotado, no solamente en términos de ideas, sino en términos éticos y en términos de regeneración. Andalucía necesita, como agua de mayo, necesita un cambio de gobierno, necesita una regeneración.